No es cierto que el comercio organizado esté incrementando los precios de cara al IVA. El comercio está comprometido en brindarle al consumidor confianza en los protocolos de biosubilidad y en los precios justos para que esta iniciativa del gobierno sea exitosa. Si hay algún cambio de precios se debe a una razón técnica y es por ejemplo la importación del producto con un dólar más alto y agotamiento de inventarios. O se debe a la terminación de promociones especiales que ya llegaron a su fin con existencias previamente compartidas con el proveedor. El comercio organizado está tranquilo porque para eso está la Superintendencia de Industria y Comercio que vigila y va a hacer la trazabilidad de todos los productos. O sea que colombianos a consumir con confianza el próximo 19 de junio.